Gracias, señora presidenta. En primer lugar, lamento que no esté esta tarde el consejero de Hacienda, al que va dirigida la pregunta. ¿Por qué ha hecho el Consejo de Gobierno caso omiso del informe de la intervención general y no ha abierto un expediente de responsabilidad contable por los posibles perjuicios causados al erario público con la desaladora de escombreras? Muchas gracias, señor Navarro. Por el Consejo de Gobierno, para contestar tiene la palabra el señor Bernabé. Muchas gracias, señora presidenta, señores consejeros, señorías. Señor Navarro, muy buenas tardes. En primer lugar, me voy a permitir que excuse la ausencia del señor Carrillo, pero es que hasta mismo ahora se encuentra reunido en Madrid con el ministro Montoro y todos los demás consejeros de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas, dado que hay reunión del Consejo de Política Financiera y Fiscal. Y, como todos saben, lo que se está discutiendo estos días es de tal relevancia para nuestra región, pues que, indudablemente, está más que justificado que se encuentre hoy allí defendiendo los intereses de un millón y medio de morcianos. Dicho lo cual, y en relación con la cuestión que plantea, quisiera ponderar, en primer lugar, la transparencia con la que este Gobierno viene actuando en todos los asuntos en general y en este, en concreto, muy en particular. Como usted bien conoce, hay una comisión especial sobre este tema, constituida en esta Asamblea, a la que el Gobierno le ha remitido con total transparencia, como no puede ser de otra manera, más de 12.000 folios de documentación para que se pueda analizar y disipar cualquier duda sobre la puesta en funcionamiento de dicha planta. Entre la prolija documentación remitida se encuentran todos los informes jurídicos, así como todos los informes de la intervención existentes al respecto. Entre los informes remitidos se encuentra el informe en el que usted basa su pregunta y del que esta Asamblea tiene conocimiento desde el pasado mes de noviembre, con carácter previo a la primera comparecencia en dicha comisión. En el mismo sentido, debo destacar que fue el Gobierno regional el que dio traslado de todas las actuaciones a la Fiscalía. Para arrojar la mayor transparencia posible sobre esta cuestión y ese mismo espíritu de transparencia es el que las ha llevado a que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas tomase la decisión de remitir lo actuado al Tribunal de Cuentas, poniendo dicho traslado en conocimiento del Consejo de Gobierno. De todo esto se ha ido dando cumplida cuenta a la opinión pública. Todas estas actuaciones han sido trasladadas a la sociedad murciana a través de las sucesivas comparecencias, ruedas de prensa y atención en general a los medios de comunicación que se han producido a lo largo de los últimos meses. El consejero de Hacienda ha actuado en todo momento con base en los oportunos informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto y el del punto de vista más garantista para la defensa de los intereses públicos. Lo cierto, como le digo, señor Navarro, es que al remitir todo el expediente a dicho tribunal es una medida que evita, como han indicado esos informes, cualquier riesgo de posible prescripción. Dichos informes avalan igualmente la remisión realizada. Seguramente, si no se hubiese remitido toda esta oposición al Tribunal de Cuentas, estarían hoy ustedes pidiéndolo. Bien, es que ya se ha hecho. Y, desde luego, creo que de la imparcialidad del Tribunal de Cuentas nadie puede dudar. La propia Intervención General, con cita en jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, reconocía que la decisión a tomar dependía de cada caso en concreto. ¿Podrá no compartirse esta decisión? Cuestión absolutamente respetable. Pues, en derecho, todas las posiciones suelen tener defensa jurídica. Pero lo que no se puede decir es que no hubiera fundamento para la irma y que todo ello no se haya hecho en defensa de los intereses de la región. Creo haber contestado la pregunta y expuesto por qué el Consejo de Gobierno, entre las alternativas existentes, optó por aquella que consideró la que mejor defendía los intereses regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Navarro. Señor consejero, de transparencia nada, transparencia a la fuerza. En la anterior legislatura se pidió una comisión de investigación y su mayoría absoluta la tumbó. Hay comisión de investigación porque ahora hay una mayoría de la oposición. Mire usted, sorprende de forma extraordinaria que no se haya abierto un expediente, que es lo que han solicitado, pero un expediente que se debería haber abierto hace tiempo. Sobre el salvador de la escombrera, después de las distintas auditorías, de los informes del Tribunal de Cuentas, reiterando las distintas a legalidades y tras los informes que pidió el anterior Gobierno de intervención del 30 de abril y 18 de mayo y de los servicios jurídicos del 24 de junio del mismo año. Sorprende ya que no se abriera un expediente y se nombrara un instructor. Pero sobre todo sorprende que después del informe de la división de intervención y fiscalización, donde se aprecia la responsabilidad contable, que ustedes hayan estado en ley en acción. Ustedes han estado haciendo manobras dilatórias. Dice usted que ha mandado al Tribunal de Cuentas de la Fiscalía. ¿Sabe usted que tuvo que ir el motorista de la Fiscalía a recoger los papeles, después de muchas peticiones? No hable usted de agilidad y de transparencia, hombre. No nos quiere hacer comulgar con ruedas de molinos. Mire usted, la verdadera de esto, mire usted, las diligencias en curso pueden terminar en juicio contable, donde los responsables tendrían que responder con sus bienes y patrimonios. Y ahí está el quidio de la cuestión. Y ahí está el por qué ustedes están dilatando todo este proceso. Mire usted, en la desaludada descombrera no hay absolutamente nada transparente, absolutamente nada. Y aquí hay un problema del anterior Gobierno, no del anterior, del anterior Gobierno del que ustedes son herederos. Y ustedes, con su actitud, lo que están haciendo es intentar taparle las vergüenzas a ese Gobierno, que es el responsable de este fiasco, de este fiasco en que se ha convertido la desaludada descombrera y que nos va a costar al erario público, o sea, a todos los murcianos, una cantidad extraordinaria de dinero. Casi 600 millones de euros que a ustedes les gusta hoy. Mire usted, señores consejeros, su obligación es defender los intereses de todos los murcianos. Y ustedes, en este caso, lo que están defendiendo es unos intereses que no son nada transparentes. Ustedes están defendiendo probablemente a los que han propiciado el desfalco en las arcas públicas en que se ha convertido la desaludada descombrera. Y yo les digo a ustedes que son miembros del Consejo de Gobierno. ¿No creen ustedes que pueden estar incurriendo en un delito de prevaricación? No por acción, más bien por ignación, por omisión. Pero mire usted, no está hoy el consejero aquí. Hay una responsabilidad del anterior Gobierno. Gobierno que se atrevió a pedir un informe de intervención en los servicios jurídicos y que costó el ostracismo del que era presidente quien mandó a pedir esos informes. No sé si es que ustedes tienen miedo que el dedo de Dios, el dedo que todos lo deciden el Partido Popular, está por encima de la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Murcia. Miren ustedes, sean valientes. Saquen a relucir todo lo que hay en la desaludada descombrera. Cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste. Porque si no, ustedes se van a convertir en cómplices de este desaguisado. Yo creo en la honestidad de ustedes, en concreto del consejero de Hacienda. Lo creo sinceramente y se lo iba a decir y se lo repetiré. Pero lo que sí le pido es que no sea cómplice de lo que ha pasado hasta este momento. Pero además, en esa comisión de investigación a la que usted aludía, vamos a llamar a comparecer al presidente, al actual presidente y al consejero, porque hay actuaciones que no son anteriores a la toma de posesión de este Gobierno y decisiones que tenía que haber tomado este Gobierno y que las tenía que haber tomado el consejero en primer lugar. Y si no las tomaba el consejero, el presidente que es el máximo responsable. Por eso les vamos a invitar, no, les vamos a pedir que comparezcan en la comisión de investigación, porque creemos que tienen una responsabilidad importante. Yo me gustaría que este Gobierno, el que ustedes representan esta tarde aquí, fueran valientes y se atrevieran a enfrentarse a la realidad, aunque probablemente quien más manda a su partido no les permita esas cuestiones. Pero ustedes no se deben de implicar en una cuestión en la que ustedes no han participado directamente. Eso es lo que le estoy pidiendo yo y lo que están pidiendo los grupos de la oposición y los ciudadanos de Murcia. 600 millones de euros puede costarle a los murcianos este fiasco y este desfalco que se ha producido con desaladoras escombreras. Y voy a acabar aludiendo al consejero, al consejero que me ha aludido a mí. Mire usted. Señor Navarro, por favor, vaya terminando. Concluyo. Usted ha hablado de los datos de la EPA. Yo me alegro y nuestro grupo se alegra de cualquier dato positivo para la región de Murcia. Ha tenido usted a favor la Semana Santa. No lanza usted muchos cohetes por si el segundo trimestre no le sale tan bien. Pero le voy a decir una cosa. Señor Navarro, por favor, vaya terminando. Concluyo, presidente. Quien no ha tenido suerte son los trabajadores de Tedagua, desaladoras escombreras. Sabe usted que la mitad de la plantilla los han hecho a la calle. Qué lástima. Desaladoras escombreras. Muchas gracias, señor Navarro. Para dúplica quedan 45 segundos al señor consejero. Suficiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Navarro, le reitero que el señor Carrillo no ha estado hoy aquí, por lo que no puede estar. Y, además, lo sabían ustedes de la Junta de Portales y se les ofreció que viniera otro día. Pero, en todo caso, ustedes prefirieron que se mantuviera la pregunta y por eso estoy aquí encantado de responderle. Dicho lo cual, mire usted, transparencia total y absoluta. El expediente está en esta Santa Casa sometido a una comisión de investigación. El expediente está en fiscalía sometido al estudio del fiscal. Y el expediente, que es lo que teníamos que hacer nosotros, se ha remitido al máximo órgano fiscalizador del erario público, que es el Tribunal de Cuentas. Por encima de él ya no hay nada. Está la jurisdicción ya, por supuesto, ordinaria. Y el Tribunal de Cuentas, en Madrid, tiene el máximo rigor y la máxima imparcialidad posible. Si hubiésemos empezado aquí un expediente, seguro que estarían ya ustedes diciendo, han puesto a este, han puesto al otro instructor. No, no. Limpieza total, transparencia absoluta. El Tribunal Central de Cuentas es el que tiene la palabra y el que tiene la voz para decidir lo que proceda. Y este Gobierno, que se somete, por supuesto, a todas las prestaciones del Estado de Derecho, acatará lo que diga ese Tribunal. Si hubiésemos tenido el más mínimo afán de obstáculos, no habríamos hecho lo que se ha hecho. Habríamos buscado mil subterfugios, 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 perdón, lo diré, para evitar tener que cumplir con nuestra obligación. Pero no es así. Cumplimos las leyes, somos honrados todos los miembros de este Gobierno. No tenemos nada que ocultar y nada que tapar y será el Tribunal de Cuentas el que decida, que para eso está y para eso lo pagamos todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.